Bueno, les vamos a comentar un caso interesante. De estos casos hay varios, donde las obras sociales por ahí no cubren cosas que son esenciales para sus afiliados. Yo comprendo que por ahí cuando se crearon los estatutos de las obras sociales y los planes de cobertura, han dejado cosas afueras porque formaban parte del crecimiento, del nacimiento, y debían plantearse algún tipo de carencias para poder subsistir. Pero ya con obras sociales que tienen algún grado de antigüedad y solvencia, por allí vale la pena que se replanteen alguna modificación al régimen de atención a sus afiliados. Priscila es una chica que padece de esclerosis muy avanzada y necesita urgente una cirugía de columna y está luchando para que le den bolilla, para que lo cubran, porque no tienen los recursos para hacerlo, pero tienen una obra social. Estuvimos con ella. Marcela Pérez y su hija Priscila están justamente aquí con nosotros. Priscila tiene 14 años y sufre de una severa escoliosis que le está afectando su desempeño total en su vida. A pesar de que ellas son miembros de la mutual de personal de la industria gráfica de Córdoba, esta mutual, esta obra social, se niega a darles el respaldo para el tratamiento de Priscila. Amén de que la superintendencia de salud ha dado fallo positivo para que ellas puedan contar con este servicio, no reciben respuesta. Marcela, contanos un poco tu caso. ¿Qué pasó? ¿Cómo empieza esto de Priscila? Priscila empieza en febrero, cuando nos empezamos a dar cuenta de que tiene una pequeña desviación en su columna. Entonces, inmediatamente, como voy a ver un médico, un médico especialista en columna, que lo encuentro en el Aconcagua, el doctor Bazán, me dice que tiene una escoriosis evolutiva grave y que va paso a paso. Me manda todo para directamente una operación porque tiene que estar a tiempo, como se pensaba en ese momento. Me voy a la mutual, pido todas las cosas que me tenía que dar el médico, me dicen que sí, que no hay problema, me atiende un auditor y ya empezamos con idas y vueltas, a dar vueltas con las cosas. Cuando se lo presiona, el médico le dice que está pasando el tiempo y que puede tener un compromiso medular, ellos en marzo me mandan un telegrama diciendo que me sacan de la obra social, diciéndome que yo tengo periodos sin pagar en el AFIP. Yo tuve un periodo de casi un año como monotributista, me fue mal, volví en relación de dependencia, pero nunca dejé de pagarle ni de ser una afiliada de gráficos porque ellos me aceptaron así, como monotributista y como empleada doméstica. Digamos, ellos te mandan el telegrama dándote de baja el servicio una vez que ya tenían en conocimiento el caso de Priscila. Exactamente. Cuando tienen el caso, ya lo llevaban 15 días, lo cajonearon, yo le empecé a pelear, pelear, entonces como lo empecé, me mandan ese telegrama. Inmediatamente me voy a la superintendencia a hacer la denuncia. Cuando voy a hacer la denuncia a la superintendencia, tardaron otro tiempo más, me llamaba yo personalmente a Buenos Aires hasta que me dan de que está todo ok, que ellos inmediatamente me tenían a mí que poner al día con la operación. La superintendencia resuelve definitivamente que la obra social debe cubrirte el tratamiento de Priscila. Exactamente. O sea, el fallo que se hizo fue a mi favor. A mi favor. Me presenté a la obra social contenta porque digo, ya está, me echaron prácticamente de la obra social, me ningunearon y me dijeron que a ellos no les importaba ese papel que le había mandado la superintendencia. ¿Cuál fue la respuesta, digamos, puntualmente? ¿Vos fuiste con la resolución de la superintendencia? ¿Y cuál fue la respuesta de los directivos de la obra social? Bueno, cuando yo estuve ahí, me presenté a la mesa de entrada, no sabía con quién dirigirme porque realmente estoy llena de papeles porque fui al médico, que incluso el médico me dice, cuando empezamos este caso, hasta el mes de julio, cuando le hicimos la última espinografía, ya tenía 60 grados, 60 grados de esos corios y hoy tiene 90. O sea que se fue agravando durante toda esta espera. Cuando yo voy a presentarlo, ¿qué hacen ellos? Entonces, inmediatamente me dicen, ya lo paso para allá porque esto es en afiliaciones. Cuando paso para el otro lado, no, esto es de la otra área. Estaba ahí el que lo pude reconocer a Dante, al señor Dante Ortiz, y ninguno de la causa, hablaron con la secretaria ahí, con la secretaria general que estaba allá abajo, y me mandó a decir, ni lo leyeron, que a ellos no les interesaba el dictamen que había dado porque ellos se iban a manejar de otra forma. Marcela, ¿cuál es la situación de Priscila hoy? Está horrible, realmente grave. Está ocasionando un problema muy grave en la parte respiratoria, tal es así que es una insuficiencia respiratoria, que también puede causarle cualquier problema en su cirugía. Está apretando los órganos, eso significa que el corazón está bombeando forzado, entonces no le puede mandar el oxígeno a donde tiene que estar, y nadie me responde, nadie me responde. ¿Cómo mamá, qué sentís? Impotencia. Sentimos pena, queremos que nos devuelven la dignidad, porque sentimos pena, ¿por qué? Porque tenemos que llevar el dolor a la televisión. ¿Por quién estamos representados? Si tengo una obra social que estoy al día, tengo una hija, no estoy pidiendo una prótesis mamá, le estoy pidiendo una prótesis para mi hija, darle vida. Es mortal esa enfermedad, es mortal. Entonces yo le pido dignidad, le pido una esperanza para ella. Yo fui al hospital del niño, oye, esperas de seis meses. Y el médico fue muy claro, y me dijo, tu hija no aguanta seis meses. La enfermedad de Priscila avanza a pasos agigantados, y en palabras de su madre, es una enfermedad mortal, y en palabras de su madre, justamente según lo que ella nos dice, quienes deben hacerse cargo del caso, no lo hacen. Bueno, ojalá que alguien se haga cargo de este caso. Nosotros ponemos al aire estas notas, porque en realidad nos parte el alma que la gente ande mendigando para solucionar sus problemas de salud. En este país lleno de promesas, donde todos los candidatos, y ahora siguen prometiendo, todos los candidatos hablan de la salud. Bueno, no debe estar tan bien la salud como la pintan, porque la gente tiene que andar mendigando que lo atiendan, mendigando por un derecho. Esta mujer paga una obra social. Y yo sé que de la obra social me decís, no, bueno, pero esa es una operación de alta complejidad que nosotros no la podemos cubrir. Bueno, su obligación es gestionar ante la superintendencia de salud de la Nación, de involucrarse en el tema, de solucionar el problema a su afiliado, de hablar con el ministro de la provincia, el ministro de la Nación. Esa es la obligación, es el sentido del gremio. El gremio tiene que tener un sentido social, no solamente ir a cobrar la cuota para mantener la estructura política. El gremio debe tener un sentido social y ese fue el criterio con el cual los gremios ganaron posición por las reivindicaciones salariales y también por el aporte social hacia sus afiliados. No puede mirar para otro lado este ni cualquier gremio. Y tampoco es bueno ni es saludable en un país que la gente esté golpeando y pidiendo por favor para que le atiendan y le solucionen sus problemas de salud. Esto se traduce en dolor. No podemos ver a las chiquitas con dolor, golpeando la puerta, por favor, cálmeme el dolor. Es una locura, la verdad que es una locura. Por eso ponemos en el aire estas notas para que al menos a alguien de estos funcionarios que tienen el cuero curtido, bueno, a lo mejor alguna parte del cuero no está tan curtido y le entra alguna bala. Algún día le entra alguna bala. Ojalá que podamos solucionar el problema de esta chiquita.